Hola, soy Javier Izaí Rey, formador y coach de la empresa Alterforma y acabamos de terminar hace un ratito el taller de... ya estoy tan emocionado que ya se me olvidaba hasta el lunes, ¿no? Bueno, pon aquí, maestro del no verbal. ¿Qué os puedo decir? ¿Cómo te preguntas el sistema de la profesión? Yo qué diría de un maestro, ¿no? ¿Qué es capaz de hacer las cosas que aparentemente nos parecen muy difíciles como muy fáciles? Bueno, pues yo esto es lo que he encontrado en el maestro del no verbal. Yo he muchos años dedicado a la formación y a facilitar el aprendizaje con equipos, con directivos y me he dado cuenta de que, bueno, creía que lo sabía todo y, bueno, al final esto no es un destino, es marido en un camino, ¿no? Y creo que este taller de maestro del no verbal es uno de esos hitos en el camino que es necesario pararse y hacerlo, y financiarlo desde lo más pleno. Me he conectado conmigo mismo, con mi esencia, como nos podéis imaginar, ¿eh? Estoy ahora, pues eso, con esa ebullición de sensaciones fantásticas y de verdad os lo recomiendo. Solo deciros una cosa, si queréis bajar la cámara, ¿eh? Me veréis que tengo... Bueno, estamos de chándal, ¿eh? Porque aquí, si quieres de la base implicarte y moverte, bueno, pues, si queréis seguir bloqueando así con el pit, tenéis que hacer maestro del no verbal. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos.